hola soy Jevionce estamos nuevamente en forever skies y buenas noticias porque en el capítulo pasado les dije que iba a jugar sin grabar para descubrir qué es lo que hay que hacer y ya descubrí que hay que hacer lo único malo es que una parte del proceso no se las pude enseñar pero a futuro les enseñaré cómo hacerlo que es la parte de utilizar el analizador de virus entonces lo que me traje fue una no me acuerdo el nombre de esa planta pero bueno me traje una vergavirina le digo yo y la metí aquí y analice la muestra la muestra vírica para analizarlo hay que eliminar todo lo que no sea el virus y aislar el virus después les muestro cómo se hace es una situación de prueba y error como pueden ver ya hice más grande mi mi casa mi dirigible vean que hice varias habitaciones entonces ya todo está bien acomodado por acá puse el analizador de virus y puse esto de las plantas por acá por acá puse la impresora 3d avanzada y le puse atrás esa planta por acá puse la cama con ese cuadro que no es nada en realidad y esta bola y bueno este es mi nuevo dirigible mi nueva casa lo que hice fue agregarle habitaciones de eso es todo y otra cosa que hice que me parece bastante interesante es la botella con filtro la botella con filtro solo aguanta dos tomas de agua pero está genial porque cada vez que le metes agua la botella lo purifica en automático entonces me encanta me encanta esa botella de hecho esa botella me gusta tanto que en estos momentos podría dejar guardada esta botella la de cinco tomas la puedo dejar ahí en en la olla y lo que es la otra botella que tengo que ahorita voy a tener que construir otra caja dejarla guardada y bueno que tiene de emocionante el hecho de que yo haya aislado el virus de la vergapirina qué resulta que ahora puedo descubrir el refuerzo hipotermia el refuerzo de hipotermia es el que nos va a permitir avanzar por esas plantas que no nos están dejando pasar viene una tormenta que pereza entonces vamos a descubrir el refuerzo de hipotermia ok por dicho en el ascensor que hay unos unas cajas para guardar cosas tenía varias de estas vergapirina y entonces voy a utilizarlas para construir la los refuerzos de hipotermia entonces primero que todo vamos a hacer el virus virus del vértigo voy a hacer cuatro listo me hice tres refuerzos de hipotermia y la otra vergapirina lo que hice fue cocinarla para tener alimento y listo ya por fin vamos a poder explorar los túneles nos vemos allá hoy no esos son los túneles pero el lugar que yo quiero entrar es a este vamos a usar el refuerzo de hipotermia para que la planta me deje entrar listo ya mi temperatura ha bajado entonces la planta se quita y no nos va a hay que bueno hay algo aquí para record the trash box container for storing objects ahora puedo hacer una caja grande excelente vieja bebida isotónica bueno y para eso entramos aquí no sé cuánto va a durarme el refuerzo este de hipotermia para estar frío y que las plantas no me detecten pero bueno vamos a ver si lo comprobamos acá si la planta todavía no me detecta todavía tengo hipotermia y estamos en los túneles del sub polvo traigo baterías por si acaso necesito oxígeno bueno los túneles está un poco tétrico porricha traigo mi ballesta con bastantes flechas y traigo lleno mi extractor de material para desbloquear las zonas bueno esto ya no son túneles más flechas muchas flechas de saber que iban a aparecer tanta flechas hubiera dejado un poco en en la base necesito volver a al túnel a tengo el inventario lleno que mierda voy a ir al túnel a recargar lo que es la el oxígeno que montón de botellas vacías para que quiero tantas resina vegetal aaaah se recorgen botellas que triste necesito hacer algo con mi inventario antes de estar por estos rumbos cuál habrá sido esta fue la botella que llene de resina vegetal y hay varias botellas voy a tener que volver a vaciar el inventario una lástima puse los objetos que me estaban sobrando ya que el ascensor está lleno de cajas ahora sí voy a poder recoger el montón de botellas y recoger toda la resina que haya estas plantas son interesantes para que tengan una buena idea porque le recargan uno el oxígeno. Entonces recogerlas no está de más para tener esa recarga extra de oxígeno en algún momento en que estés corriendo algún peligro. Y éstas te dan alimento. Entonces tampoco está de más. Yo creí que había soltado dos de esas plantas. Por ahí abrí paso. Y por acá hay otras plantas de esas. Lo que voy a hacer es, me gustaría escanearlas. No, no hay que escanearlas. Ok, por allá hay túneles, por allá hay túneles. Por acá volvemos. Sí, ahí está la planta. El refuerzo de hipotermia dura mucho tiempo, eso es lo bueno. Bueno, entonces no lo voy a perder así tan fácilmente. Vamos a ver qué hay en esta zona. Claro, el oxígeno está allá atrás. Y ese es un problema para mí. No tengo ni de esas plantas que... Botiquín. Y por acá no hay nada. Lo bueno es que ya volvemos y podemos cargar el oxígeno. Qué extraño que por acá no haya nada de eso. Solo hace luz. Critical. Por ese lado no había nada. Vamos a ver por este lado. Supongo que los túneles... Tiene que haber algo para escanear. Digo yo. Ah no, ya esta zona está muy abierta. ¡Bueno! ¿Por qué me encerraron? Me protegieron. Me protegieron. ¿Y ahora qué hago? Oh. A partir de ahora estás solo, pero te estaré observando de cerca. No. Me da miedo entrar ahí. Mantis impia, amenaza, insecto gigante, depredador que evolucionó en su polvo carnívoro, altamente territorial. Se recomienda evitar el contacto directo. Bueno, no voy a venir a este lado todavía, definitivamente. Tengo mi ballesta. ¿Cuántas flechas me traje? Ah, detrás de todo, solo me traje cinco. No creo que sea tan fácil matarlas, así como que solo les voy a meter una flecha y listo. Este es el otro lado por el que se entran a los túneles. Bueno, definitivamente tengo que ir acá. Mientras no se me cabe la hipotermia, pues voy a ir a dejar unas cosas y voy a traerme más flechas. Porque como les digo, no creo que sea tan fácil. Bueno, ahora sí. Qué miedo. Miren, está encerrado. El corazón de la naturaleza. Creí que había perdido el norte, pero la voz existente de verdad me trajo hasta aquí. Me enseñó cómo combatir el virus. Quien iba a pensar que esta frágil criatura era la clave de nuestra supervivencia. No puede sobrevivir sin mí, tengo que ayudarlo, pero aún no sé cómo. Debo correr el riesgo y adentrarme en el corazón de la naturaleza. Allí encontraré las respuestas. Tengo un insecto amigable, o sea, una mascota. Inspección a la zona, encuentra el portador del virus. Pero el portador del virus debe ser esa mascota, digo yo. Bueno, ya he vuelto a la base, he descubierto la caja grande. A ver qué tal. Espero que me permita meter bastantes cosas, porque si ya meter las cosas en cajas pequeñas no me está funcionando mucho, que digamos. Ya se me está acabando los sintéticos. Bueno, eso se pueden agarrar bastante desde ahí. Voy a comerme esto antes de que se pudra. El almacenamiento dura un montón en Starlist. Vamos a ver qué tal. No me gusta. Como lo ubique, digamos. ¡Oh, qué buen almacenamiento! Este sí me sirve bastante. Tengo que elegir qué tipo de cosas meter. Pero prácticamente puedo meterlo de cuatro cajas. Sí, así voy acomodando diferente. Pero bueno, eso lo hago después. Vamos a ver qué pasa con el bichito, con el insecto amigable. Ahora que lo he traído. Ay no, ¿qué se hizo? Quizá que hay que meterlo en el analizador de virus. No. Pues no sé qué hay que hacer con esto. ¿Habrá algún descubrimiento extra? Uy, resina vegetal. Este descubrimiento lo puedo hacer. No sé qué hacer con la mascota. Y si construyo la cama. Cojín con polímero y metales. Vamos a meter el polímero. Ya tengo los metales. No, no tengo suficientes metales. Ahora sí. Voy a hacer el cojín a ver si es que es en ese lugar donde tengo que poner al bichito. ¡Oh, ahí está! Pero tengo que ver cómo lo pongo de frente. Y solo es una mascota y listo. Un adorno. Un adorno. O sea, todavía no he completado la misión. No he... No he encontrado el portador del virus. ¡Qué mierda! Bueno, vamos a buscar el portador del virus. Ya tengo una nueva caja para ordenar mi inventario. Y si el portador del virus es este insecto muerto. La historia sigue. Aún queda mucho por descubrir. Ahora es un buen momento para probar mecánicas que no intentaste realizar más investigaciones. Crear dispositivos nuevos y sobre todo conocer más a fondo el mundo de Forever Sky. Nos encanta recibir tus comentarios. Pues nos ayudan a hacer que Forever Sky sea un juego mejor. Iremos añadiendo contenidos nuevos durante el acceso anticipado. Como el cooperativo para cuatro jugadores. Combate más enemigos, más ubicaciones y mucho más. Tenemos pensado realizar actualizaciones según los comentarios que recibamos de vosotros. Gracias por jugar Forever Sky. Significa mucho, mucho para nosotros el equipo de Far From Home. Ok, agente. Como pudieron ver, hemos completado lo que es la beta. Pero todavía podemos descubrir muchas cosas. Y entonces, bueno, todo lo voy a dejar en video. No crean que no. No crean que me voy a poner a jugar solo. Sin que ustedes puedan ver todas las cosas que podemos realizar en este juego. Pero ya los videos no van a tener tantísima info porque ya pasamos la beta. Entonces ya estamos más limitados. Ya para estos momentos no vamos a tener tantísimas cosas que hacer. Pero sí voy a visitar los símbolos de pregunta que me faltan. Y también voy a visitar los símbolos de admiración que me faltan. Bueno, entonces nos veremos en siguientes videos. Obviamente de Forever Sky. Este juego está excelente. Es una perfección de juego. Me encanta. Ya no me va a dejar pasar este. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Que necesito eso para pasar? Sí, pues simplemente puedo teletransportarme a la zona segura. Ok. Y bueno, vamos a ir a la base. Vamos a recolectar todo lo que ya recolectamos. O sea, llevarnos todos los materiales que podamos. Aunque, bueno, todavía podría recolectar un poquillo más de resina ya que estoy acá y queda bastante. Entonces ahorita volvemos a la base con todo lo que podamos. Ok, y ahora vamos a ver el momento más esperado. Vamos a analizar el virus que encontramos. Esto es la única mecánica que no les había mostrado del juego. Que es en la cual vamos a separar el virus. Se llama fiebre. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es. Vamos a eliminar primero. ¡Ay! Eliminé la muestra la primera. ¡Qué idiota! Ok, eliminemos lo grande. Ahora eliminemos. Lo pequeño. Y lo que no tiene carga. Las dos son alcalinas. No va a funcionar. Sí, destruí la muestra. Bueno, esta vez voy a eliminar primero lo grande. Ahora lo que tiene algo sin carga. Y esperemos que estas no tienen cargas iguales. No, no tienen cargas iguales. Ya. Aisla del virus. Muestra vírica extraída. Excelente. Y tengo la fiebre que me da un refuerzo de oxígeno. Interesante. Con lo que es la fiebre podemos descubrir lo que se llama refuerzo de oxígeno. ¿Qué es esto? Mejora la eficiencia respiratoria y permite permanecer durante más tiempo en el subpolvo. Esto se hace con una muestra de fiebre que ya la tengo. Nada más hay que sacarla, supongo. No tiene batería esto. Ah, bueno, aquí está la muestra de fiebre. Excelente. Y con esto descubrimos el refuerzo de oxígeno que nos permite descubrir el virus de la fiebre. Bueno, he organizado mejor todo. Hice dos cajas grandes. Tengo estas cajas. Y ahora voy a recoger todo lo que dejé en los ascensores. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo a ver qué decido hacer. Probablemente me vaya a visitar algún símbolo de pregunta o algún otro símbolo de admiración. Este fue un capítulo que me encantó. La verdad, logré muchas cosas. Eso es todo por ahora. Y hasta la próxima.